No, no, dubitativo no. Vamos a ver, señoras y señores, lo primero que tienen que tener en cuenta es lo engañoso del encabezamiento de esta historia, porque lo que están diciendo es, lo que ven ustedes es que la Comisión Europea dice qué. No, hombre, no, la Comisión Europea no dice nada, porque la Comisión Europea no ha hecho ninguna encuesta. La Comisión Europea se limita, como hacen otras muchas cosas, en vez de investigarlas, como por ejemplo, cuando España dice que el PIB ha crecido al 2,4%, la Comisión Europea dice, perdón, cuando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que ha venido falseando sistemáticamente las cifras del PIB desde el año 2008, dice España ha crecido al 2,6%, pues la Comisión Europea dice que España ha crecido al 2,6%, porque no comprueban nada. Por lo tanto, punto número uno, las encuestas que dice que publica la Unión Europea o la Comisión Europea no son de la Comisión Europea, son simplemente la última encuesta o las últimas dos o tres encuestas que ha publicado la prensa española. O sea, eso para empezar. Para seguir, las encuestas que publica la prensa española están todas, todas, todas absolutamente sesgadas y absolutamente dirigidas al que paga. Es decir, si el que paga... O sea, que usted esta encuesta no se la cree. No, pero vamos a ver, no es un problema, es más profundo que eso, no es un problema de no creértela o dejártelo de creer, es que son falsas de toda falsedad. Es decir, les estoy diciendo, señoras y señores, no hay encuestas de la Comisión Europea. Punto. ¿Por qué? Porque no las hace y porque no las paga. Porque los cuartos que tienen, que son muchos, se los guardan ellos. No los gastan en gilipolleces, como por ejemplo hacer una encuesta en España sobre qué va a pasar la Unión Europea, porque les da lo mismo.